Yo sé que te he fallado tantas veces Es por eso que he venido a implorar Yo sé que lo mejor tú lo mereces Ayúdame Señor a caminar Yo anhelo cada día estar contigo Es por eso que he venido a implorar Yo quiero de tu espíritu llenarme Ayúdame Señor a no fallar Yo sé que en tu palabra tú me dices Que no es tu espíritu llenarme